Oye animal, ¿no te están diciendo que no puedes salir? ¿Pero tú eres idiota? ¿Quieres salir a la calle y todavía saltando del tercer piso? Es difícil encontrarlo Soy yo o tú estás más linda que la luna Oye animal, ¿no te están diciendo que no puedes salir? ¿Pero tú eres idiota? ¿Quieres salir? ¿Pero tú eres idiota? ¿Quieres salir? ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias.